¿Quieres estar al día en las últimas investigaciones, eventos y noticias del mundo de las ciencias sociales? Suscríbete a nuestro boletín de prensa y accede a información exclusiva. Nuestro directorio de profesores y expertos disponibles para entrevistas y análisis en profundidad de temas de actualidad y coyuntura. Eventos especiales con invitados reconocidos y organizaciones públicas y privadas, internacionales y nacionales. Entérate ahora y sé parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Gracias.